¡Besote con chile! ¡Besote con harto de chile! ¡Hablen ya! ¡Déjenme estar de los mamones! ¡Ay, Diosito santo! ¡Muy buenas noches, gente bonita! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una noche más a este, su canal! Desde el más allá, pero está del más acá. Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, y baila así. ¡Ah, no, no! ¡No, no, 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 compadre! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Perdón, 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 me emocioné, compadre. ¡Ella es! ¡Mi tía! ¡La brujita! ¡Jaona! ¡Ay,子, mira! ¡Ay, Cucaranto, mira! ¡Mira, Cucaranto! ¡Mira, Cucaranto, que te es mi querido! ¡Ya no era una esta! ¡Muy preocupado por los zapatos, ¿no? ¡Mira, Cucaranto! ¡Mira! ¡Es mi tía, a mi chico! ¡Es en puta! te salió y simula cabrón tía, tía, tía tía perdón, perdón estamos en vivo tía mijitos, ¿cómo están? espero que vean tía, ¿cómo onda? cuánto tiempo que fuimos al mandado muy monos y allá estaba muy prendido viendo una mona y él muy preocupado porque los zapatos no le checaban con el pinche vestido ni ni siquiera blanquilla se la de arriba abajo el cabrón no, es que ahí déjenme apoyo a mi tío el cucaracho a ver tío el cucaracho cuando un hombre hace eso es porque le quiere decir uno a su tóxica no hagas eso el tío cucaracho estaba muy atento viendo a la mamacita hola mamacita ¿qué es su mamacita? poros corajes no se enoje tía no se enoje no se enoje tía porque le va a crecer la nariz pero hasta el colapso no se enoje tía no se enoje tía oiga tía ¿por qué trae una cintita más que aquí en la nariz? ay es que me caí oh alright alright se está acomodando el tabique se está acomodando oh perfecto tía perfecto espérate espérate pensé que se estaba haciendo rinoplace usted misma pues también pero pues no me usted si viste a la almita que ya me dijo que fuera con el ehm hacerme un tru tru un tru tru ah ahí está ahí está ahí está venga brujita aquí va el chiste de nuestra querida Emma Martínez por favor la maestra le pregunta a Pablito ¿qué quieres ser de grande? imbécil ¿por qué dices eso Pablito? mi papá siempre dice mire ese imbécil que carro tiene mire ese imbécil que carro tiene está bueno está bueno ese le faltó al papá venga compadre aquí nos avienta su chiste mi querido Mario Olivares compadre Mario Olivares Edad y Eva van en el paraíso papá así con su con sus dos con sus ojitas así es y Eva le pregunta a Adán Adán ¿me amas? a lo que Adán le responde ¿y tengo otra opción? este de Roxana a ver aprende imagina a ver déjase lo paso a mi compadre no seas malita ahí va yo me voy a aventar el de Roxana Contreras que se ve que está bueno el chiste dice un pobre toro cansado de sus cuernos mira hacia el cielo y dice ay Dios mío ¿por qué me pusiste tantos cuernos? y Dios le contesta ay hijo mío confórmate si vieras cuántos tiene el güey que está leyendo ahora sí bloqueada bloqueada moderación bloquearla por favor ay Dios mío Dios mío yo todo lo que le digo yo todo lo que le digo y yo nomás por un pobre toro ese va a estar bueno chingada madre dice una suscriptora menos fue un placer conocerlos ya estoy bloqueada ya se les acabó su risita no no puedo no puedo no puedo no puedo yo te quisimos dar a los quichos ay Dios mío chau quítele chau bloquearla también ay Dios mío paula chau paula chau 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 toma el vecino para entrar a su casa se agacha para no chocar el marco moderación a ver que también a paula chau y a Manuel Ortega al vecino le dicen el alce de Morelia poderación lo que él me les dijo de la fe pero ya dice Juanma que me está defendiendo no haga caso vecino no es corneta usted comparte es solidario no sé si me está defendiendo o me está no lo sé no lo sé ¿por qué siga comentando Shalom? no se apure vecino los cuernos vuelven a crecer Rodrigo vecino no se mueva tanto que le saco un ojo al guarura ¿dónde está la moderación? dice pedita mejor me voy por mi propia voluntad ahorita me bloquean solo eso me faltaba Emanuel Ortega Emanuel Ortega a ver vamos a ver vamos a ver ya me voy por mi pues vienes y arreglas tu cagadero y luego no no Mario Olivares es puro show que te digan a ti que es puro show porque sigue comentando Juan Manuel Ortega vecino le ponen una liga entre los cuernos y los usa de resorte resorte chica chica ¿por qué no? no otro comentario así y me largo ahora vecino ya entiende por qué le bailaba el ojo izquierdo Mónica Quintero me le dan llave es más le pasa la contraseña del canal déjame molestar al vecino pero ya Marilov no eres graciosa la moderación se fue al cuerno así producción a ver a quién yo creo que Fabi me va a defender dice vecino siéntese donde está la bruja ahí dejó los cuernos te creía mi amigo te creía mi amigo a quién decían que tenía que leer ya lo leí vamos a ver vamos a ver Pati Rivera todo valió cuerpo César Alfonso me está defendiendo gracias César Alfonso vecino no haga caso solo límese y ya solo se parecerá que el voy H Núñez la tóxica en el Quilicón señora está usted embarazada otra vez es que su marido no toma precauciones él sí pero nosotros no te mando un beso Shalom todavía sigue escribiendo Shalom MR fuimos por el vecino o no perdón el toro y el venado Pevita 73 a ver Emma Martínez gracias Emma Martínez por defenderme vecino usted tan chulo ya perdió modere su enojo gracias gracias Pevita 73 el vecino se balconea solo y luego anda bloquee bloquee ya se parece al jarrito Juan Manuel Ortega los cuernos del vecino son tan grandes que puede usarlos de portería ya te pones la puerta porque no lo están bloqueando ya espero espero que no compadre dice Rosolvera vecino castiga tu tóxica después de que la haces feliz no es justo ¿verdad que no? hola Cheuque Chauque como se llame vecino de la muerte y de los cuernos nadie se salva pero una mala noticia no es tan fuerte yo quiero regalarle a Roxana a Roxana todavía la van a premiar Patricia vecino no se aviente del tercer piso le pusieron cuernos no hagas gracias mi querida Mónica Quinteros la verdad te voy a hacer a ti administradora moderadora es más quieres ser mi esposa Mónica Quinteros muchísimas gracias Mónica si estás casada divorciate porque no me gustaría que hagamos lo mismo culoprieto vecino tómelo por el lado amable con los cuernos se puede enredar y no caerse en la locación ay Dios mío vieja 19 vecino va a ganar unos dólares extra este fin de año trabajando con Santa Claus Ana Morán el vecino se parece a las fiestas de España por los rodeos de toro no pues Sara Ramírez vecino estoy viendo algo paranormal sobre su cabeza ay perdón era algo normal moderación definitivamente a Sara Ramírez mi Fabi me dedica una canción gracias mi querido Fabi a ver si ahora si me defiende y ese toro enamorado de la luna se va a divorciar se va a divorciar se va a divorciar a ver si acepto gracias querida Mónica Quintero gracias muchas gracias gracias espero no no sufrir contigo lo mismo patricia ribera que no sé por qué sigue comentando ya no le voy a decir vecino mejor rodolfo pebita 73 pebita 73 lo bueno que el vecino solo tiene besos en el chile digo manda besos con chile y encabronados Mónica Rivera yo sé que me va a defender Mónica Rivas perdón Mónica Rivas me va a defender y dice vecino ahora entiendo vecino ahora entiendo por qué toda la noche se despide muy yo creo que ya fue mucha risita por esta noche ¿no? acabamos de empezar ¿a quién? Angélica Rojo vecino por qué el guarura Celita de su lado le quita le quita espacio con los cuernos dice Mónica mañana mismo llego a México para casarnos y le traigo a vivir a USA ay perrote gracias mi querida Mónica nos está acercando por lo mejor te compras dice mi César Alfonso que ya no sé si me defiende o no vecino tómelo por el lado amable solo póngase una colcha en los cuernos y así no sufre de insolación Jessy Gaspar Jessy Gaspar ¿qué le dijo el mar a un toro? nada wey se lo quiere llevar para presentarle a Santa dice Mariló ahora quiero un saludo de toro encabronado si se encuentra al diablo en una exploración le sale corriendo porque usted los tiene más grandes que pocas ya no sean así no le digan nada tú iniciaste todo no le digan no compadre no compadre no compadre Vecino, cuando el Guarua tome fotos En las locaciones, ya sabemos que va a salir Con razón Que nunca pierden la señal con las transmisiones Con esas antenotas que traen Ahora entiendo por qué No se peinó, el peine no entró entre los Tú también, representante ¡Regresa! Mi querido Eche Núñez No, ya no eres querido Mande un beso con mucho chico ¡Ay Dios mío! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay ya está chillin! ¡Se les estafó a gusto! Le marcaron a la tía ¿Quién le marcó tía? Dice Patricia Rivera Hoy no es su día Primero la toalla del perro Y ahora los cuernos No me brinque vecino Y mándeme mi beso con cuernos ¿Qué voy a estar mandando? ¿Qué voy a estar mandando? Ya compadre Usted puede Es que puede Contróle compadre Yo sé que quiere llorar Dice Angélica Rom Que le mandes un beso Chile todavía Dice Natalia Vecino Mientras más te enojes Peor Cágate de risa Porque no te lo están haciendo A ti Si te lo hicieran a ti ¡Ay! Si te harías ¡Caja! 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 Gracias mi Toti Toti Gracias por defenderme Y por ser el único Que no me faltó Al respeto Hay que ser torero Poner el alma En el ruedo No importa Lo que se venga Para que sepas Que te quiero Como un torero ¡Correr! Bloqueado Lo que dice Alejandra Alejandra Ya mándelos al cuerpo ¡Pensé que me estabas Defendiendo Alejandra! Paula Un abrazo Un abrazo fuerte Para la mujer Perdón Para la ex mujer Dice mi futura esposa Mónica Quinteros Ahorita mismo vengo Porque si no Me lo van a matar Del corazoncito Gracias querida Mónica Aunque solo Me quede contigo Y yo creyendo Todo este tiempo Que lo que le colgaban Eran bananas Fabi López nos pregunta ¿Cuándo van a explorar A Cuernavaca? Bruno Duval ¿Por qué no me saludas A tu chica? ¡Usted salúdame A tu chica! ¡Puta! ¡Jode tu peli! ¡Aquí te pongo ¡Los putazos! ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué me ves güey? ¿Qué? ¡Putito! Vecino Si no puede dormir Cuente cuernos Que son muchos ¡Joder! 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 Dice Pevita 73 Ya no Vecino Ya no haga tanto coraje Tómelo por el lado amable Es doblemente feliz La dueña de sus quince Juan Manuel ¿Por qué no me lo han bloqueado? Ya este cabrón ¡Vecino! Trabaja en la tía rosa Porque parece Que es el molde De los cuernitos ¡Ja, ja, ja! Dice, Juan Manuel, me acordé, no sé por qué vaya a saber que el presidente de la primera junta después de la independencia era Cornelio Saavedra. Y ese dato aquí viene al tema, Juan Manuel. Dice, Patricia Rivera. No le veo caso. Oiga, te falo. Le hablan de futura comadre. Alista las maletas, vecino, ya estoy cerca, me lo traigo de una vez. Gracias, mi querida Mónica. Muchísimas. Patricia Rivera. Muchísimas gracias. Patricia Rivera. A ver, vamos a ver, a Judith. Cuervecino. ¿Desde cuándo? Lo de los cuerdos, perdón. ¿Cómo es que entro en el mundo cuernubesco? Jesse Gaspar, póngase las rolas de Cornelio Reina. ¡Junior! Fui con un comentario interesante, compadre. ¿Cuál, compadre? ¿Cuál, compadre? Venti, Michi. Bruja Bona, te llamó Lupillo Rivera, ¿verdad? Con eso que es el toro del corrido, quieres ser contado en el club de los becerros. Mi querido Culoprieto, gracias por tu mensaje positivo. Vecino, usted hace buena mancuerno. Cuerno con el madura. Ok. Ok. Ah, bien. Así están de llevados. Muy bien. Romario Aldair, gracias por hacerte esta noche en el Super Chat. Gracias, te mando ver. Ya. Gracias, adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Bruno, primero me mienta la madre. Luego, ¿cuándo vas a Cancún? ¡Cuándo vaya tu chingado! ¡Madre! No es cierto, Bruno. César Alfonso. Ya tranquilo, vecino. Entre más te enojes, más lo van a chingar. Ya mándelos al cuerno y no les haga caso. Ok. Gracias, El Sato. Gracias, tu comentario tan, este, defendetivo. Sara Ramírez, nadie te faltó al respeto, cariño. Solo estamos bromeando y disculpa si te ofendió mi comentario. ¡Ay, Sara! ¡Ay, Sara! ¡Entiende qué show, Sara! Por eso estoy poniendo todos los comentarios, Sara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se acabó la magia! ¡Ya se acabó la magia, ya! ¡No, el chiste de Fabi! ¡Ah, ya se acabó la magia! ¡Ah, es que nos cagó Sara! ¡Está viendo que estoy poniendo todos los pinches comentarios y... ¡Ay! ¡Rar! ¿Quién lo puso? ¡El Fabi! ¡El Fabi! ¡Ya, ya! ¡Sarita ya nos cortó toda la inspiración! ¡No, Sarita! ¡Sarita ya nos cortó toda la inspiración! ¡Hey, show! ¿Verdad, comadre? ¡Y claro, estoy! ¡Yo soy! ¡No! ¡No! ¡Yo me iré conmigo! ¡Mira, eh! ¡Pero ahorita se hace el señor! ¡What! ¡Ay, López! ¡Mamá, mamá! ¡Que el papá se quiere tirar por la ventana! ¡Dile a tu padre que le puse cuernos y no alas! ¡No, pero ya! ¡Ya se cagó esto! Mónica, si no trago carro para llevarse al vecino, compre una cuerda y móntelo. ¡No! 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 Mario, y vaya a poder usar mi tóxica roca! ¡Claro, no! Se llevó la noche, Roxana. Es correcto, por todo por culpa de Roxana se llevó la noche, pero ya no pudimos continuar con esto porque nos cortaron la inspiración, señoras y señores, nos cortaron la inspiración Sarita Show, Sarita estamos poniendo todos los comentarios hombre, aquí lo que hemos dicho el que se ríe se lleva y aquí es un canal donde aguantamos, a ver, ¿dónde chingados le van a aguantar más pendejadas que nosotros, compadre? Dígame, otro pinche canal donde aguanten y echen desmadre así nomás dígame, uno solo uno solo a Betty Michi ya todos bloqueados, dice el Bananas que el botón se botó pa'l cuerno, no puede bloquear a nadie Ana Morán, vecino usted estaba en el nacimiento por el güey ¿Cuál inspiración le cortaron los cuerpos? ¡Ay! ¡Oye vecinis! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Ya tienes ganas de hablar o todavía has de reírte? Tía ¡No, no, 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 no me le hagas de jamón! ¡No me le hagas de jamón! ¡Bruno! ¡Que no te disculpes! ¡Que es show! ¡Ay! ¡Es show! ¡Es show, Bruno! ¡Es show! ¡Es el único lugar donde pueden decir lo que quieran! ¡Aquí es el único lugar! ¡Tú también, Sarita! ¡No pidas perdón! ¡Es show! ¡Es show, señoras y señores! ¡Hombre! ¡Agarren el pedo! ¡Es show! Aquí es el único lugar donde pueden tirarle mierda a los que están acá de este lado y no nos vamos a agüitar pero para nada, hombre ¿Te acuerdas lo que me decía mi mamá, Sarita? Ante los problemas hay que agarrar el toro por los cuerdos ¡Es show, es show! ¡Es show, es show! ¡Es show, es show, es show! Juan Manuel, ¿cómo le dicen a la fracción de lotería en México? ¡Cachito! ¡Vecino, los cuernos son de rosca o son permanentes! ¡Ustedes no se agüiten, mi gente! ¡Qué brutos! ¡Es show, mi querido Bruno! ¡Mi querida Sara! ¡Todos! ¡Al Juama! ¡A nadie se les va a bloquear! ¡Estamos echando puro desmadre, hombre! ¡Puro, puro desmadre! ¡Mi gente bonita! ¡Ya saben que aquí le echamos duro al pinche desmadre! ¡Aquí no nos agüitamos, mi raza! ¡Aquí no nos agüitamos! ¿Cómo se divirtieron? ¡Oh sí, con su pendejo se han de haber divertido muy bonito! Ahora sí, ahora sí, como les dije, desde chiquitos decían, pendejo, ahora se agarraron a su pendejo, ¿no? ¡A Lesslie! ¡Lea Lesslie! ¡Ah! ¡Lea Lesslie! ¡Lea Lesslie! ¡No ponérate aquí enfrente! ¡Te lean! ¡Si los cuernos fueran flores! ¡Alguien que conozco fue del jardín botánico! ¡Bebita setenta! ¡Me voy al cuerno vecino y guarura! ¡Ya me mandó mi marido por tanta risa por los cuernos! Roxanne, sí, ¿verdad? ¿Qué show vecino hizo la noche? Estoy pasando por una enfermedad y con mi chiste no imaginé reír tanto, sí me llegué a preocupar porque mucha carrilla, pero sí se me olvidó mi náusea. ¡Hombre! ¿Y qué vamos a hacer con Roxannita? Le vamos a regalar su membresía, pero para que se vaya derechita la chica. ¡Ya me voy a ser miembro anorario en el canal! Así es, así es, mi querida Rox y mi querido, este, Mario, mi querido Mario, estamos al dos por uno, compadre, mándenos ahí su número de teléfono para agregarlos al grupo de miembros, así es, así es, así es. ¡Léa Angélica Rojo, por favor! ¡Angélica! ¡Usted también me está chingando! ¡Oiga, ya párenle a su desmadre, ¿no? ¡Es invitada! ¡Brujita! ¿Qué es lo que tiene al lado? ¡Ah, es el cuerno o el arbolito! ¡No, ya párenle a su desmadre! ¡Ah! ¿Qué dice Inés y los padres? ¡Ay! ¡Se me andujaron unos chilitos toreados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, de verdad que! ¡Yo que dimití, de verdad! ¡Voy que me duele! ¡Yo, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde mandamos nuestros números? Ah, pues en la fanpage. Fanpage de la banda vecindera. Búscanos en Facebook. Pues ellos siempre nos comparten, siempre nos comentan. Pero por... Sí, mándenlo por Messenger. Mándenlo por Messenger. Ahí los agregamos. Así es. Así es. Este live hay que llamarlo. Martes, mandaron todos por los cuernos. Martes, esto se fue al cuerno. Y si no lo ven completo, pues se lo van a perder, ¿verdad? Dice mi querida Vete y Michi. En ningún otro canal, ese canal se llama El Vecino y el Guarura. Es el único donde se vale de todo. Son los meros picudos. ¿Verdad, vecino? Que se llama Martes Torino, dice nuestra amiga Mónica Rivas. Mónica. Que fue la más como que ella y Jessy fueron las más participativas. Como que dominan este tema, mi amor. Son únicos, dice Natalia Videla. Y auténticos, pues gracias. Marra, mire, ya no leemos los horóscopos. Dice mi signo zodiacal es Tauro. ¿Y tú cuál es? Se lleva. Estaba viendo fake, pero la neta, aquí está el desmadre. ¿De eso se trata? Hoy es Martes de relax. Es correcto. Es correcto. Ana Morán, vecino, si venden camisa, si venden camisa, venda sus cuerpos. Ya párenle a su desmadre. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi gente bonita! Sí, compadre, no se les voy a olvidar. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana, compadre? Este fin de semana. ¡Ay, señores y señores! Este fin de semana no nos dejen solos. No nos dejen abandonados. Todo porque vamos a la Ciudad de México y al Estado de México el día viernes. Vamos a estar en Cuautitlán. Vamos a hacer exploración en una locación en Cuautitlán que está por definirse. Y vamos a estar sábado en una plaza abandonada y domingo en un panteón. Además de que vamos a hacer live de día en Mero Tepito, compadre. Estoy leyendo comentarios. Dice Rodrigo, vecino, con razón, el rojo lo pone de mal humor. ¿Y por qué, compadre? ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¡Dice Vero Dot! ¿Dónde había estado Vero Dot, compadre? Hoy nos había abandonado. Nos abandonó, no sé qué chingar le pasó. Dice vecino, ¿qué día es hoy? Pues no sé, espera que le pregunte a mi mujer. ¡Malu, qué soy impotente! ¡No! Digo, ¿qué día? De día, cornudo. ¿A eso participaste, Vero Dot? ¿A eso participaste, Vero Dot? Quiero saber dónde está moderación. No, porque luego... Así es, así es. Es correcto. Dice Ángel González, Ciudad de México, aquí los espero. Son los mejores. Un abrazo. Gracias, mi Ángel. Muchísimas gracias. Hoy moderación se fue al cuerno. ¡Vámonos ya, la chica! ¡Buenas noches! ¡Ya! ¡Qué poco tolerante! ¡Ay! Mi gente, ahorita, muchísimas gracias. Brujita, si se puede dejar de reír y despedirse de la gente, se lo agradecería, ¿eh? Pero si se puede dejar de reír, si no, ¡ya! ¡Nos vamos a la chingada! Ya. Ya, ah. Pues, por favor, despídase. Dejen un pinche like, ya que se rieron tanto de mis cuernos. No me defiendan tanto. ¡No! Gracias, producción. Gracias, producción. Muchísimas gracias, mi gente. Vamos. Lisandro, buenas noches, Torino. ¡Buenas noches! ¡Ay, nos vemos! ¡No, mañana no! ¡Vamos, dejen solos! ¡No, yo ya no voy! ¡A ningún lado! ¡Y ya no voy a ningún lado! ¡Ahí se va mi compadre! ¡Solo a explorar! ¡Ahí lo ven! ¡Gracias de todo México! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!